Bueno, estamos aquí con Ramón Ayala, quien nos ha invitado a Un Rinconcito en el Cielo. Muchas gracias, bienvenido a Escándalo TV. Pues les agradezco bastante, bienvenidos a su casa de ustedes, ¿verdad? Me da mucho gusto que estén aquí. Y pues desde acá, desde Texas, Un Rinconcito en el Cielo Ranch. Les mandamos un cura de saludo a todos. Un Rinconcito en el Cielo es el nombre de una famosa canción del Rey del Acordeón. Es por eso que así bautizó a este rancho. Pero, ¿qué significa para ustedes esto? Bueno, lo que pasa es que el rancho no es muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso mismo le llamamos Un Rinconcito en el Cielo, ¿verdad? Porque es un lugar chico, no es grande. Pero, de todas maneras, como quiera, por la canción también, porque la canción es una de las canciones que pegaron fuertesísimo. Y así le pusimos al rancho, ¿verdad? Un Rinconcito en el Cielo. En esta finca hay un precioso lago artificial en el que hay pescados de todo tipo. ¿Estos pescados se pueden comer o no? Sí, claro, claro, sí. Si les damos pura comida buena, ahí tenemos el comedero. Aquí Don Ramón no ha escatimado ni un solo centavo para tener los animales más finos. ¿Qué es que esta especie se diferencia de por qué son, tienen la cabeza roja? A ver, cuéntame. Bueno, mira, lo que pasa es que estos animales son así, ¿verdad? Son blancos con cabeza café, pero hay también blancos con cabeza negra y hay colorados, completamente todos colorados. Como aquel que está allá, mira, aquel colorado que está allá es de la misma raza esta. Estos animales son caros, estos sí, estos sí cuesta mucho dinero. Después de este turno se invitó a conocer parte de los múltiples premios que ha ganado en sus 40 años de ininterrumpida carrera artística. Pero esto no es nada para lo que tenemos, porque yo tengo, pues imagínate, 46 años ya, en esto tenemos muchos reconocimientos. Les comentaba de que queremos hacer un museo, ¿verdad? Un museo donde realmente pongamos año tras año todos los reconocimientos que nos han dado. Como el rey del acordeón ha roto récords de asistencia en el rodeo de Houston, aquí tiene las Sevillas que ha ganado en este famoso evento, así como otros importantísimos premios. Tenemos aquí, por ejemplo, dos Grammys. Estos dos Grammys son latinos y este es el Grammy americano. Entonces, hemos ganado dos Grammys latinos en diferentes años y un Grammy americano. ¿Cuántas nominaciones? Son como cerca de 20 y tantas nominaciones ya. Desde Edimbur, Texas, Ana Osoyo, Escándalo TV.